Me vas a picotear, me vas a picotear, me vas a picotear, ahí, al agua, no, no, ahí, pero tiene que hacer el agua, le cuesta mucho, ahí está. Bueno, ya está. ¿Tengo un agua? Sí. ¿Querés más? Da la vuelta para allá. ¿Querés más? Acá hay. ¿Ah, hay galletas? Sí. Están buenas. Me está tirando la galleta para... No, no, no. ¿Vale the camera? No. No. ¿Qué?